Hola, soy David y vengo a hablaros de una pequeña PIL de introducción a Android Annotation. Soy ingeniero informático con un máster en aplicaciones y tecnologías móviles y llevo más de 10 años dentro de la ingeniería informática. Actualmente trabajo como arquitecto en soluciones de software. He estado más de 3 años desarrollando aplicaciones móviles así como también frontales web. ¿Por qué emplear Android Annotation? Android Annotation es un framework que nos da muchísimo potencial para todos aquellos que somos desarrolladores de aplicaciones digamos nativas, no aquellas que embeben un portal web. Entonces, si desarrollas aplicaciones Android sobre Java, este framework te va a abstraer de muchas cosas que tenías que hacer, que tenías que ir montando o desarrollando. Simplemente con una mera anotación, al cambio ya te generará todo el código sin tener que hacer nada. Entonces, Android Annotation lo que hace es facilitarnos el desarrollo, disminuye muy notablemente el código, además de facilitarnos las prácticas de Clean Code. Nos fuerza a cumplir patrones de diseño, facilita a entender el código desarrollado, es decir, el yo del presente, si mira un código con Android Annotation, tendrá más facilidad para entender el código que hizo el yo del pasado y además nos facilita interactuar, controlar los eventos de User Interface. Si queréis tener más información, obviamente la documentación de Android Annotation está disponible. Vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a crear una aplicación por defecto, tal y como lo genera el código, el asistente y lo que haremos posteriormente es transformarla con Android Annotation. Entonces, vamos a abrir el IDE y vamos a crear una nueva aplicación. Bueno, ya se me ha lanzado y bueno, vamos a crear todo por defecto con una actividad, con una UI, una vista, la llamaremos a sí mismo y la vamos a guardar en este Paz. Aquí. Vale. Vamos a poner, por ejemplo, Android Oreo. Y ahora cuando se nos genere el código. Vale. Este es el código que nos genera por defecto. Entonces, vamos a ahora instalar Android Annotation, veréis que es un paso muy sencillo y quitaremos todo esto y lo haremos que lo automatice. Entonces, para ello, aquí. Bueno, esto son los archivos de configuración de Gradle. Meteremos aquí la instalación y aquí por comprobar estamos trabajando con Gradle en la versión 3.3.0. Vale. Entonces, vamos a aquí instalar Android Annotation. Para ello, lo que tendremos que hacer, podemos ir a la documentación, copiamos y pegamos la información que nos ponen. Vale. Y simplemente, con estas dos líneas de código, ya tendremos Android Annotation en su versión 4.6. Vamos a sincronizarlo y ya está. Ya tendremos el plugin instalado. Entonces, la siguiente fase que tenemos que hacer para conseguir lanzar Android Annotation es decirle al manifest que ya no va a emplear la MainActivity, sino que va a emplear la MainActivity generada por Android Annotation. Para ello, vamos a abrir el manifest. Y sería tan sencillo como añadir aquí una raya baja. Por ahora, no nos lo va a detectar porque no tenemos el framework activo, pero bueno, ella se encargará por detrás. Y finalmente, esta actividad simplemente vamos a tener que poner la anotación EActivity y tenemos que especificarla en la UI o en Layout con el cual va a trabajar. Entonces, esto ya no lo podemos quitar y lo ponemos aquí. Ahora podríamos ya lanzar el código. Bueno, vamos a generar antes. Y lo lanzaremos en nuestro Nexus Virtual. Y ya está. Como veis, ya se ha lanzado la aplicación. Es una aplicación básica que no hace nada, pero sí que nos hemos evitado el onCreate y dentro del onCreate el buscar el layout. Así que al cambio nos ha generado un pequeño código, pero que apenas nos va a pesar 140k. No es mucho. El coste-precio vale bien la pena hacer que tu aplicación ocupe 140k con el beneficio que vais a tener. Hasta aquí la píldora. Si queréis investigar más, tener más conocimiento o saber acerca de este framework de trabajo, hacer clic sobre este enlace y nos vemos.